¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? 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 Reitero, decisión de Joe Biden de utilizar estos misiles de larga distancia fabricados en Estados Unidos y el punto medular. Esto hace que cambie la doctrina nuclear rusa, porque ahora justifican un ataque nuclear en respuesta a un ataque convencional. Ahora, ¿no están pensando mucho para terminar acabando con el problema? O sea, ¿no están...? No sé, déjame usar el lugar común. ¿No están las cosas poniéndose más oscuras porque ya va a amanecer? Pues, pero también creo que es unas ganas de Estados Unidos de comprometerse muchísimo más, sabiendo que en dos meses se va a perder el apoyo que tiene Estados Unidos a este conflicto armado de Ucrania con Rusia. Hay que recordar que Europa ya está preparado, hay que recordar que Estados Unidos ya dijo que iba a mandar más dinero y que aprobó más dinero en estas últimas semanas. Pues, justamente porque Trump no lo va a permitir. Trump quiere sacar a Estados Unidos de ese conflicto y que sea Europa la responsable, como lo sea también de la Ucrania. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es hacia adelante el pronóstico de lo que tú esperas que pase? Mira, el presidente ruso sabe muy bien que él tiene, digamos, que una buena relación con Donald Trump. Sí, no una buena relación, porque históricamente Estados Unidos y Rusia pasan antagónicos. Pero sabe el interés particular que tiene Donald Trump en no tener ningún tipo de conflicto con Rusia. Y también esta cuestión inmediata y tan narcisista, que tiene un montón de negar y decir, yo arreglo los conflictos inmediatamente. Por eso creo que el presidente ruso se le va a llevar mucho con calma, pero sí aprovechó para decir, esto podría justificar algún ataque nuclear. Lo que está demostrando de nueva cuenta la fuerza que tiene Rusia. Y como ya lo hemos visto, con todo el apoyo del mundo, Ucrania no ha podido avanzar mucho en este conflicto. Entonces yo creo que las cosas se van a, se tienen que enfriar para que cuando llegue Donald Trump, pues, crea otro escenario internacional. Va a ser muy interesante, pero también muy complejo. Sí, pero era un dominó que estaba verdaderamente trabado y estos movimientos lo van, tienden a destrabarlo. Querida Kim, siempre te estoy muy agradecido por todo. Te agradezco mucho esta sección de hoy. Muchas gracias y muy bueno. Gracias. Este diablito, muchísimas, muchísimas gracias.